Muy buenos días, pues viernes 29 de septiembre ya. Si te llamas Miguel, Gabriela o Gabriel, es tu santo, es el Día Mundial del Corazón de la Trombocita Inmune Primaria y de la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, ¿vale? Acuérdate que si comes fuera de casa y no te lo terminas, puedes pedir que te lo pongan para llevar, ¿eh? Yo lo hago y así me ahorro tener que hacer cena. Y si cumples años hoy o durante el finde, muchas felicidades. Por cierto, he descubierto que los jóvenes, cuando se hacen alguna putada, se dicen entre ellos, no seas villano hermano, ¿eh? Así que la próxima vez, si tienes críos adolescentes, cuando veas que se está yendo sin recoger la habitación, dile, eh, tú, recoge, no seas villano hermano. Y ya verás cómo le vuela la cabeza en plan, hostia, que moderno mi padre, coño. Por lo demás, un concejal dimitió ayer, después de tocarle la carita al alcalde de Madrid durante un pleno, Erx y Junts han dicho que si Pedro Sánchez no les garantiza condiciones para un referéndum, ya se puede ir olvidando del plan seamos amiguis y el PSOE les ha dicho, hostia, no seas villano hermano. Hoy vuelven a votar para ver si Feijo consigue al menos tener más gente que le vote que sí, que gente que le vote que no, pero pinta que eso no va a pasar ni de puta broma. La ley de bienestar animal ya está activada y Europa ha prohibido a partir de octubre la purpurina, ¿vale? Se ha prohibido todos los materiales que contengan microplásticos y entre ellos está la purpurina, así que si tienes un bote, guárdalo para contarle a tus nietos que esa mierda servía para ponértela cuando querías que la gente que se acercara a saludar te odiara para el resto de su vida. En deportes, en golf empieza la Raider Cup, este domingo en las Palmas de Gran Canaria se celebra la Supercopa Masculina de Volleyball y Alcaraz hoy tiene partido en Pekín. En cultura, si eres fan de Dolores Flores, la Biblioteca Nacional inaugura hoy una exposición dedicada a ella, si me queréis venirse, se llama ¿Quién Follet tiene nuevo libro? La Armadura de la Luz, Cierra la Saga de los Pilares de la Tierra y Noticia Triste si eres fan de Harry Potter. Y es que Michael Gambon, el actor que hacía de Dumbledore, ayer murió. En música, nuevo álbum de Sheeran, Salvador Sobral, Álvaro de Luna, LP y también canción nueva de Íñigo Soler y Sexy Cebras con Rufus de Fifley. En ciencia, unos ingenieros han creado un potabilizador de agua salada que funciona con energía asolada, así que de puta madre, porque vamos a poder combatir el deshielo bebiendonos el agua con pajitas. Y en arqueología, que es lo de coger una pala y no parar de cavar hasta que encuentres algo que valga la pena, unos arqueólogos españoles han encontrado en una ciudad de Italia una estatua femenina de mármol que dicen que es de mediados del siglo I a.C. y mediados del siglo I después de Cristo. Que hay un cambio grande, ¿eh? Y en videojuegos, recuerda que estos días tienes la beta de X de Fian. La beta es una versión llena de fallos que se lanza para ver de cuántos no te das cuenta y así se ahorran corregirlos. Si no sabes qué comer, hazte una tortilla de patatas. La frase de hoy es, sin lluvia no hay flores y poco más. Bueno, si estás en Lanzarote y te apetece, nos vemos en un rato. Y si mañana estás por Fuerteventura y quieres, yo a las 8 estaré en el Palacio de Congresos con Punto para los Locos actuando. De esa queda alguna entrada en mundoangelmartin.com Y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo. A hacer cosas. Mírame cada tipo. Mírame, hostia. Mírame. Te quiero. Pasa buen fin de...